Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean cordialmente bienvenidas y bienvenidos todos ustedes a un video más de este canal de convocatorias México. Adultos mayores traen un problema con su pago, ¿verdad? Aquí les tenemos la solución de lo que ustedes deben de realizar y déjenme decirles que esta solución aplica para los tres programas sociales, ¿sí? Porque los que han tenido un poquito más este problema, este detalle, son la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad, son los que sí han tenido este detallito con su pago. Entonces, esto aplica para los tres programas, adultos mayores 65 y más y madres trabajadoras, por si algún momento se llegan a encontrar en esta situación. El Banco del Bienestar ha emitido una declaración oficial en respuesta a un contratiempo detectado en la dispersión de las pensiones para el bienestar para el bimestre de mayo y junio, pese a que el proceso de pago se ha iniciado. No todos los beneficiarios están recibiendo sus fondos en las tarjetas del bienestar a nivel nacional. El programa de pagos, conforme a lo divulgado por las autoridades del bienestar, empezó desde el 3 de mayo y se prolongará hasta el 17 de este mes, para lo que viene siendo la dispersión de transferencias bancarias. El banco opera a través de sus 1,836 sucursales repartidas por todo el país, pero lamentablemente no todos los beneficiarios están obteniendo sus fondos. Y esto ya se ha dado desde inicios de pagos, porque hay quienes ni siquiera han cobrado nada y son los que ya son de continuidad. El CEO del Banco del Bienestar, Víctor Lamoyi Bocanegra, enfatizó la importancia de que los beneficiarios del programa sociales estén conscientes de que su dinero será depositado a partir del día que les corresponde, según la letra inicial de su primer apellido, y no antes. Además, recordó que pueden consultar su saldo desde la comodidad de su hogar mediante la aplicación móvil del banco. ¿Pero qué pasa si no has recibido tu pensión, el día asignado o de la letra que te tocaba? Si no has obtenido tu apoyo el día previsto del Banco del Bienestar, se sugiere que tú verifiques en la tarjeta anterior del banco comercial donde solías recibir tu pensión. O sea, si tú estabas a la espera de tu pago en tu nueva tarjeta, pero anteriormente recibías en tu tarjeta anterior, revisa tu tarjeta anterior. Si no encuentras el dinero en ninguna de las dos tarjetas, ya sea en la nueva y en la anterior, debes de llamar a la línea del bienestar 863-942-264. Amigos, esta es la manera más correcta que ustedes pueden realizar, ya que no hay un aviso, no hay un comunicado todavía sobre el porqué del retraso de este pago, por qué no les ha llegado. Así que lo más viable es que llamen al 863-942-264 para indagar sobre el estado de su apoyo. Estoy seguro que la línea se va a encontrar saturada en algún momento, pero pueden llamar o escalar una hora, después otra hora o unas tres veces al día, hasta que puedan obtener solución, porque solamente por medio de ahí van a poder obtener una respuesta concreta. El Banco del Bienestar reitera a los adultos mayores y personas con discapacidad y demás trabajadoras que su dinero está completamente seguro y accesible en cualquier momento, y que pueden realizar pagos directos con su tarjeta en establecimientos equipados con terminal bancaria para evitar visitar el banco. El Banco del Bienestar ha publicado un informe sobre un inconveniente en la dispersión de las pensiones para el bienestar y aconseja a los beneficiarios que verifiquen su saldo a través de la aplicación móvil del banco. Si no se recibe el apoyo en la fecha adecuada, se deberá comprobar la tarjeta anterior del banco comercial. Si el problema persiste, pues hay que ponerse en contacto. Así que por su atención, muchísimas gracias y no olviden suscribirse a este canal.